... 17 viviendas, un ropeola, una escuelita por unos niños que estuvieron viendo clases aquí, un espacio que les prestó la UDO. Todo eso había aquí, salió en un proyecto Cubagua, en el proyecto, bajaron dinero para eso. El presidente venía para acá, y aquí me renchería, era el que iba a llegar el presidente. Todo se había puesto ahí, el sonido, carpas, todo, estaba preparado aquí para eso. Eso está bien preparado, unos trajeron unas cuatro motos de cuatro cauchos, dos carritos de esos como para hacer el presidente. A las tres de la tarde me llama el teniente y me dice, Mario, el presidente no viene. Chávez que venía para acá. Bueno, el presidente no viene porque se enteró que aquí en Cubagua no había nada. ¡Gracias! Gracias.